Música ¿Sabes cuánto vale una sonrisa? Hola, soy Carolina Vanga y estoy aquí porque colaboro con la Federación Autismo Madrid. ¿Les conoces? Gracias a su trabajo consiguen que estos niños que acabáis de ver sean más felices. El autismo no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo. Por eso estos niños no tienen por qué dejar de disfrutar de su familia, de sus amigos, de su colegio, de una vida normal. La ayuda que presta Autismo Madrid es enorme. Fíjate, tienen un servicio gratuito de información sobre autismo. Pero es que además la Federación es una plataforma que agrupa a muchas asociaciones. Música ¿Y qué más hace? Pues cosas como la defensa de derechos, conseguir mejores recursos, ayudar a las familias de estos niños... Vamos, que trabajan sin descanso para lograr que estos peques disfruten de la vida igual que tú y que yo. Música Autismo Madrid está preparada para ello. Gestionan más de 500 casos al año y cuenta con profesionales especializados y el apoyo de voluntarios y de muchas familias. Conseguir que estos niños estén bien atendidos y reciban todos los apoyos que necesitan es ayudar a dibujar una sonrisa en sus caras. Pero claro, la Federación Autismo Madrid, para poder hacer este duro trabajo, necesita hoy más que nunca recursos y ayudas. La Fundación Inocente Inocente, con sus premios, nos da una fantástica oportunidad. Por eso quiero animarte para que apoyes a la Federación Autismo Madrid como lo hago yo. Con tu ayuda podremos dibujar miles de sonrisas. ¿Cuánto vale una sonrisa? Tú pones el precio. ¿Nos ayudas? ¡Gracias!